Hey que onda bienvenidos a otro video aquí en mi canal y el día de hoy vengo por fin con este video creo que muchos ya estaban esperando mi opinión de las películas que vi durante el mes de junio y mes de julio pues bueno sin tanto que comentar pues ahora si comencemos con este video la primera película que vi durante el mes de junio fue la película que compré en mayo la de tormenta mortal esa la compré más que nada porque pues la leí en internet la hipnosis y me pareció entretenida ya que me gusta ese tipo de género donde hay desastres naturales pero lo único que les puedo decir de esta película es que de verdad es muy mala la historia si se me hace muy repetitiva que no hay necesidad de contárselas pues el título de la película lo dice la verdad la actuación de algunos actores deja mucho que desear están muy mal actuados y sobre los efectos especiales de verdad que deja mucho que desear pareciera que fue grabada en los años 60's o 70's y es una película actual que se grabó como en el año de 2013 más o menos si no aquí lo estarán viendo considero que para hacer una película de este tipo de género se requieren de buenos efectos especiales ya que si la historia no puede llegar a funcionar pues tal vez una ayudadita con los efectos especiales pues podría ayudar un poco más en conclusión no la recomiendo lo bueno es que solamente gasté 20 pesos por esta película y si quieren ver de este tipo de género les recomiendo la clásica de Tornado o una más actual que sería la de El Tornado la siguiente película que vi en junio fue la de Cómo entrenar a tu dragón y trata sobre la vida de los vikingos y su lucha contra los dragones entonces Hippo, si es Hippo, si el protagonista de esta historia conoce a un dragón y se podría decir que se hacen amigos y la verdad la primera mitad de la película me pareció un tanto aburrida pero ya la segunda parte me pareció muy entretenida desde hace años quería ya verla pero pues apenas tuve la oportunidad ya que desde que se estrenó en cines he vivido con el spoiler que sucede al final de la película bueno casi al final es por eso que no sentí tanto impacto o tristeza al ver esa escena porque pues ya sabía lo que iba a suceder me llama la atención ver la segunda parte a ver si está mejor que la primera pero pues para tenerla en la colección no y la siguiente película que vi en junio fue la era de Hielo 5 que hasta le hice la videoreacción y estaba muy entusiasmado por ir a verla pero por alguna razón u otra ya no pude la tuve que ver por internet en el mes de junio y de verdad que la historia ya me parece un tanto aburrida se están pasando ya de lanza siento que los chistes están muy forzados la verdad yo solamente me reí como en una o dos escenas y solamente fue de je considero que ya deben darle fin a esta saga ya que si no se va a hacer más aburrida luego con tanta agregada de nuevos personajes a la saga como que ya ya se perdió esa esencia de lo que era Sid, Manfred y Diego pero pues bueno ni modo que se le va a hacer esta película tal vez la compraría para completar la saga pero solamente hasta que la consiga muy barata y bueno pasemos a la última que vi en el mes de junio y fue la de Transformers 4 y de igual forma me parece más de lo mismo nada más que con distintos personajes y del típico objetivo que termina siendo el mismo de defender al humano porque el humano ayudó a los autobuses me pareció aburrida y a la vez entretenida ya que la duración de esta película no ayuda en mucho pero pues si tiene muy buenos momentos de acción y rápidamente pasemos a las películas que vi durante el mes de julio y una de ellas fue la saga de Rápidos y Furiosos bueno hasta las 7 porque no he visto la octava ya no les digo de qué trata porque pues es muy conocida y creo que muchos de ustedes saben de qué trata esta saga ya que creo yo que agarro más popularidad en la quinta película ya que desde esa película hay mucha más acción y mi orden quedaría así de la que más me gustó a la que no 7, 6, 5, 2, 4, 1, 3 sí, creo que así quedaría después de ahí me vi la primera película de Pesadilla en la calle en la versión original del año de 1984 ya que un suscriptor me dijo que las viera que me iban a gustar y de verdad que no se equivocó de verdad que me gustaron muchísimo bueno me gustó muchísimo tanto así de que pienso comprarme la colección completa nada más que cuando la encuentre muy barata y así poder continuarlas de verdad que el director Wes Craven hace un papel genial al crear este tipo de universos por así decirlo ya que pues es el mismo quien creó Scream sobre la música en esta película me suena mucho a Halloween no sé por qué creo que llevan el mismo tipo de suspenso y eso que son de distintos compositores pero pues suena genial otra película que vi y fue en Cinemax no, Cinépolis Click y eso porque me regalaron un cupón fue la de Kong, La Isla Calavera y de verdad que esperaba mucho de esta película pensé que iba a superar a la versión del 2005 pero no, sin duda me quedo con esa versión y mientras veía la película decía ¿y a qué horas va a aparecer Kong? ¡Oh! por fin salió considero yo que fue más bien una película de monstruos contra soldados siento yo que desde el principio le hace falta algo para tomar fuerza a la historia porque se ve muy forzado así como de hay algo extraño en esta isla cosas extrañas han sucedido tipo el triángulo de las bermudas así que vámonos a la aventura creo yo me parece más atrapante la versión del 2005 y eso que pues los primeros 30 minutos o 40 me parece un tanto aburrida de verdad que esta película de Kong tenía pensado comprarla antes de verla pero de verdad que qué bueno que mejor preferí pues verla en ese cupón que me dieron y así saber si de verdad valía la pena comprarla o no y creo que tal vez me la compraría pero de verdad que esté muy pero muy regalada y por último pero no menos importante me vi el tan esperado estreno de Spider-Man Homecoming las nuevas aventuras de Peter Parker interpretado por Tom Holland sobre la historia me parece muy bien elaborada de verdad que muy bien estructurada y de verdad que no me atrevo a decir quién es mejor si Tobey Maguire o Tom Holland los dos hacen su papel muy bien cada quien tiene su carisma pero hablando sobre Andrew Garfield creo que en mi opinión le faltó algo más para poder convencerme algo que me gustó fue que les callaron la boca a aquellos que decían que supuestamente era una película Iron Man 4 y la verdad es que no y en conclusión esta nueva versión me ha gustado muchísimo con un buen villano que Michael Keaton hizo genial su papel de buitre lo que me gustó también fue desde el principio la introducción y sin contar el oso que tuve al terminar de ver los créditos de verdad que oso pero sin duda está de mis prioridades para cuando salga en formato físico la voy a comprar y sí eso ha sido todo por el video de hoy espero que les haya gustado mucho mi opinión de estas películas que vi durante el mes de junio y julio que opinas de las películas que yo vi déjenme en los comentarios sé que muchos estaban esperando pues mi opinión de Spiderman Homecoming y pues aquí ya se las dejo no olviden suscribirse a mi canal para más videos y también no olviden seguirme en mis redes sociales que están apareciendo en la pantalla nos vemos en la próxima en el siguiente video adiós que nos vemos en la próxima